Fíjate que me toca trabajar con muchos jóvenes y digo, no quiero generalizar, pero sí, no siempre quieren trabajar. Claro, hay muchos con hambre de ser y hacer, pero hay un nicho donde sí siento que no quieren trabajar, no porque no tengan necesidad, sino porque vienen criados de una manera en la que no quieren sufrir o no quieren apostarle a trabajo físico. Y por ahí yo digo, no sé si los papás, digo, por naturaleza queremos que nuestros hijos estén mejor que como estuvimos nosotros. Creo que es algo que no podemos cambiar en el chip, pero ¿hasta dónde sí cuidarlos? ¿Hasta dónde decirles, oye, sí, sí te va a costar, sin quitarle la esperanza de que los papás los estamos protegiendo? Está difícil ese tema. Bueno, lo que pasa es que ahora, en ese cambio del mundo, en esa evolución que hemos tenido con el paso del tiempo, la verdad es que ahora la gente, los jóvenes, por ejemplo, no es la misma mentalidad que tenían nuestros papás o la que podíamos tener incluso la gente de mi generación, porque lo veo con mis compañeros de carrera. Hay quien sí podía entrar a una, a lo mejor a alguna empresa pensando en hacer carrera ahí, 30 años, jubilarse. Ese modelo yo creo que ya fue expirando. Las nuevas generaciones no piensan, no se ven estando 30 años en el mismo lugar. Más bien ellos quieren estar en un proyecto dos años, tres años, y luego cuatro años en otro proyecto, luego cuatro años en otro proyecto, buscar cosas nuevas. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por una parte, bueno, a la generación anterior le sirvió para echar raíces. Y cuando echas raíces te permite desarrollar valores, generar tradiciones, generar cultura. El tema es que cuando lo hacemos muy rápido, estamos cambiando de un lugar a otro, pues entonces perdemos esa parte. La ventaja es que tienes la oportunidad de estar innovando siempre, de estar buscando nuevos horizontes, de que las metas van cambiando. Tu evolución es mucho más rápida. Y esos son los pros y los contras que yo veo entre el modelo anterior, que yo creo que a mí es a los que ya nos tocó la última salida de esos modelos, porque en mi generación hay gente que está entre los dos, ¿no? Entre los que hicieron carrera en una empresa y llevan ya 20 años trabajando ahí o llevan 18 años trabajando ahí, que es el tiempo que llevo de graduado. Y los que llevan este... Y los que han empezado a emprender negocio y abrieron un negocio y luego abrieron otro y han estado haciendo otras cosas. Entonces como que estás entre esas dos y bueno, pues es los millennials, ¿no? Llegaron hasta el 82, más o menos 83. Entonces me tocó ahí esa... Esa rachita. Esa última colita, ¿no? De los que entramos todavía ahí. Más o menos dicen que del 82, del 83 todavía son millennials, ¿no? Y de ahí para atrás, los que nació antes del 82, pues ya forman parte de otra generación.